Venezuela siempre ha cumplido con sus obligaciones internacionales. Hemos cumplido en tiempos de auge petrolero y en tiempos de precios petroleros bajos. Hemos pagado nuestra deuda externa hasta el último centavo, en ocasiones con grandes sacrificios y grandes esfuerzos. Nuestra intención es seguir cumpliendo internacionalmente, pero nuestra intención es que cese la persecución financiera de los bancos y organismos internacionales contra Venezuela. Bueno, mañana tenemos que pagar el monto de 1.121 millones de dólares del bono PDVSA 2017. Tengo el dinero, así como tengo el dinero para las importaciones que necesitamos para alimentos, materia prima y medicamentos. Tengo el dinero para cumplir esta obligación. Y he ordenado que a primera hora de mañana viernes 3 de noviembre se inicie el pago del bono PDVSA 2017, pero luego de este pago a partir de hoy decreto un refinanciamiento y una reestructuración de la deuda externa y de todos los pagos de Venezuela y nombro una comisión especial presidencial dirigida y presidida por el vicepresidente Tarete Laisami para iniciar el refinanciamiento y la reestructuración de todos los pagos externos de Venezuela y la lucha contra el bloqueo y la persecución financiera contra nuestro país. Así lo anuncio. Vamos a hacer un reformateo completo de los pagos externos para hacer un equilibrio y cubrir las necesidades del país las inversiones del país pero además romper los esquemas internacionales son buenos para cobrarnos pero Venezuela no tiene acceso a colocar bonos o a solicitar crédito o a refinanciar. ¿Qué es eso? Pues vicepresidente ejecutivo de la república usted va a presidir esta comisión y convoque a todos los bancos a todos los tenedores de bonos de la república de bonos de PDVSA a todos los que están involucrados en la deuda externa convoquenlos al país y Venezuela declara un refinanciamiento y una reestructuración global de todos sus pagos externos a partir del día de mañana en que pagaremos puntualmente los 1.121 millones de dólares a la banca internacional tenedora y a los tenedores de deuda del bono PDVSA 2017. Vamos entonces a una nueva política en el campo financiero internacional. El 2018 se vislumbra muy positivo en el campo de los ingresos en divisas para el país. No digo más. muchas de estas cosas hay que manejarlas. Ustedes saben que a nosotros nos gusta manejar las cosas así públicamente transparente con el corazón abierto pero hay muchas cosas que en el Estado hay que manejarlas con estrategia con inteligencia con previsión con flexibilidad con altura con sabiduría todo esto lo aprendimos con nuestro comandante Chávez y me ha tocado aprender a punta de golpes dificultades sacrificios pero siempre con un equipo tengo que agradecerle a nuestro Dios que he contado y cuento con un poderoso equipo del alto mando político y del alto mando político militar que las 24 horas del día de manera unitaria atendemos todos los asuntos de la República todos los asuntos de la revolución he dicho gracias 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 gracias